Antes que las autoridades sancionen a los motociclistas por circular por los puentes elevados, el ayuntamiento de Torreón debería fomentar la cultura vial y no generalizar, declaró Arturo Reyes Franco, motociclista lagunero, quien hizo énfasis en que desde los motoclub han promovido la seguridad vial. Reyes Franco dijo que prohibir a los motociclistas usar los pasos elevados los exponen más a accidentes, ya que en el periférico Raúl López Sánchez, en los carriles laterales, los autobuses de pasajeros y los taxis, que operan ilegalmente como cinqueros, se frenan e invaden carriles sin precaución, además de que la modificación al reglamento es imprecisa. Está prohibido y luego te ponen que ciertos tramos sí, ciertos tramos no, luego te ponen que un horario y luego que nada más es una campaña de ciertos días, pero lo que estamos viendo nosotros es que están durísimo, durísimo con la gente de trabajo que tiene que salir por ahí. Este domingo, alrededor de 500 motociclistas que pertenecen a algunos de los motoclub de la laguna se manifestaron en la Plaza Mayor de Torreón por estas medidas. Sin embargo, Arturo Reyes dijo que los más afectados son los motociclistas que utilizan estas unidades como medio de transporte económico o para trabajar. Por su parte, el alcalde de Torreón, Jorge Sermeño Infante, anunció que el operativo y las sanciones continuarán, ya que el objetivo es salvar vidas. Yo quiero que entiendan que no es contra ellos, estamos cuidando vidas. El lugar donde más accidentes tenemos es el periférico y es un periférico que tiene dos carriles de alta velocidad y que no podemos permitir la circulación de motocicletas por el bien de ellos. Según datos confirmados por el Tribunal de Justicia Municipal, al mes de octubre se registraron más de 500 accidentes viales protagonizados por motociclistas. Sin embargo, no se especifica el lugar de los hechos y si fueron ocasionados por ellos. Derek Vaquera, Meganoticias.